buenos días mis hermanos que bueno por saludarlos una vez más a través de este momento de reflexión en torno a la palabra de vida pidiendo todos los días el espíritu santo para que nos enseñe a amar más a jesús para que podamos hacer la voluntad de él porque ahí está la razón de ser de nuestra vida hoy primero de diciembre del año 2020 iniciamos este último mes del año que nos permitirá prepararnos hacia varios acontecimientos en la vida de la fe iniciamos con la memoria del beato charles de fucol hombre de ciencia que su pueblo de congregarse a dios a través de la soledad y de la penitencia dos detalles de él quiero que reflexionemos primero mientras el prestado su servicio militar llevaba una vida demasiado licenciosa descentrado pero se fijaba en la devoción de los musulmanes su forma de oración su piedad para con dios y esto le cuestionó le decía bueno entonces mi fe como la estoy viviendo es muy importante este detalle no el ver mis hermanos su vida tu vida y mi vida deben tener como colofón o como fin ser punto inspirador para la vida de los otros por eso usted cuando cumple con tus deberes siendo un cristiano que se esfuerza por amar y transparentar la relación con dios usted no se alcanza a imaginar del bien que está haciendo y otros se sentirán inspirados a poder amar y servir por como tú sirves por como tú amas pregúntate yo soy punto de referencia en este momento de mi vida segundo dice que en esa experiencia él oraba suplicando aprendió a orar viendo pero dentro de su oración le pedía una cosa dios mío si existes haz que te conozca que hermosa oración haz que te conozca señor para que pueda darme por entero como lo va a hacer más adelante cuando lo conoce dice que llega a francia después se confiesa y sintió un deseo de vivir para dios y dios le respondió a la pregunta de aquel hombre haz que te conozca y los caminos son la confesión y bueno hay otro apostolado que inspira luego va a ser un sacerdote que se entrega al servicio y hace obras grandes y maravillosas le pedimos a dios que el beato charles de fucol también nos ayuda a centrarnos y a vivir la experiencia de la conversión la primera lectura tomada de Isaías capítulo 11 versículo 1 al 10 empieza a hablarnos de aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús y de su raíz lo será un vástago sobre él se posará el espíritu del Señor bueno es un anuncio de lo que va a ser Cristo el Señor y de lo que también deberíamos ser usted y yo que tenemos la posibilidad de escuchar y de tener el Espíritu Santo también en nuestra vida que se nos dio en el bautismo y luego en la confirmación Espíritu para saber obrar y saber actuar en esta vida hay que ser prudentes y sensatos y el Evangelio el Señor alaba al Padre Dios porque son los sencillos los que viven la vida de la fe los que se dejan conducir y están dispuestos a todo son los que más sirven pero hay gente muy soberbia que no sirve solo sirve para criticar para murmurar para dañar hogares ¿no? así que vamos a pedirle a Dios el don que dejemos sobrarle Espíritu Santo y dejemos el paso ya a una vida nueva que el Señor los bendiga los guarde los acompaña y nos conceda a todos permitir el don de conocer a Dios de ser la experiencia de vida que es la que transforma nuestra historia bendice de manera especial Señor a los enfermos y a aquellos que se encomienda a nuestras oraciones y que la Virgen de Valvanera nos abrace con su maternal intercesión en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Feliz Feliz día para todos Dios hermoso a los enfermos de la Virgen de Valvanera